Yo vengo, yo estoy en el colegio aún, los fines de semana, martes y jueves, martes, miércoles y jueves en la tarde. Y los fines de semana. O sea, tres días de los de la semana. Los fines de semana. Y eso lo divide con el colegio todavía. Sí. ¿Y cuántos años tú tienes? Dieciséis. Dieciséis, ah, pero tú estás empezando prácticamente la secundaria. ¿Y cómo se te hace? ¿No se te hace cuesta arriba tener todas esas tareas y también entonces tener que estar entrenando? Y sobre todo cuando viene un viaje. Sí, es muy complicado. Porque muchas actividades del colegio y más esto que yo no puedo faltar. O sea, yo me estoy comprometiendo mucho en este deporte y no me gustaría fallarle. Pero tampoco al colegio, obviamente. Entonces un poquito... Menos al colegio. O sea, claro, mucho menos al colegio. Y sería para... no me gustaría fallarle a ninguno de los dos. Entonces... ¿En qué curso estás y en qué colegio? Cuarto de bachillerato o secundaria en el CEMEP. ¿Qué es eso? El CEMEP es Centro Educativo Montessori de Educación Personalizada. Ah, ok. Que está aquí en la... Jacobo. No, en la... ¿Te queda cerca? Sí, queda cerca de aquí. ¿Te queda cerca? Pues mándale un saludo a tus compañeros y a tus compañeros. Incluso para que se animen y vengan también a practicar tiros. Hola. Al que se quiera animar, por favor, que aparezca, que venga. No es nada peligroso. Y es muy triste.